Con ustedes, Camilas Dance Studio. Tú eres como el sol de la mañana, eres mi tesoro y mi alegría, mamá, eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre, si al abrir los ojos cada mañana estarás. Tú eres el motivo de mi vida, tú eres como el sol de la mañana, eres mi tesoro y mi alegría, mamá, eres mi fuerza y mis ganas. Tú eres el aire que necesito cuando la vida me ahoga y necesito respirar. Quiero que me digas que te quedas para siempre, si al abrir los ojos cada mañana estarás. Como Camilas Dance Studio. Mira, estamos en Facebook, en TikTok, nuestro canal de YouTube e Instagram. Y estamos de fiesta, Alex. ¿Están de fiesta? Claro que sí, porque mira que nos invitaron a los directores de Camilas Dance Studio nada más y nada menos que a Perú. Así que se encuentran por allá brindando clases de salsa y adquiriendo todo lo positivo para seguir expandiendo lo que es Camilas Dance Studio. Perfecto, Camilas Dance Studio y mira el número de teléfono para más información, para coger clases. Mira, de baile de todo tipo, 187-378-9953. Gracias, Andri. Claro que sí. Y ahora nos vamos con el Canta Si Puede. Estamos listos, nos vamos con 200 dólares. Míralo ahí, ya tengo los participantes con nosotros. Ariany, Ariany, ven para acá. Yo tengo aquí el caballero aquí, Orlando, y tengo por aquí a Luisa. Ariany, bienvenida. Gracias. ¿De dónde nos visita? De Caguas. ¿De Caguas? ¿Y con quién anda hoy? Con mi familia, mis hijas, una amiga y otra hija mía también. Feliz Día de la Armada. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Hay que cantar? Y bailamos también. Muy bien, eso es, muy bien. Y aquí tengo un caballero que está más elegante que el animador. Ese hombre está más, eres ahí, de punta en blanco. Orlando, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido, mi hermano. Muy buenas tardes para todos. ¿De dónde nos visita? Del Grito de Lares. Del Ares, Puerto Rico. Muy bien. Mira, Orlando, hay que cantar ya mismo. Cantamos, sí, cantamos. Eso está, esa es la actitud, muy bien. Una vez que yo canto en la iglesia. Ah, pues perfecto, muy bien. Pues mira, Orlando, hablamos ahora. Entonces, aquí tengo a Luisa. Luisa, ¿cómo está? Qué bueno que está con nosotros. ¿Con quién anda hoy? Con mi novio. ¿Con su novio? Sí. Perfecto, mire. Hay que cantarla. Sí, ya me di. ¿Ya? ¿Estás ready? Bueno, chicos y chicas, atención. El primero que cante tres canciones, bien, se lleva 200 dólares en el Canta Si Puede. Importante. El primero que levante la mano cuando salga la canción, es el que tiene la oportunidad de venir al frente a cantar. Si se la sabe, levante la mano. Señoras y señores, 200 dólares. Recomenzamos ya. ¿Te la sabe, Lerí? ¿Sí o no? ¿Quién levantó? Yo tengo una música con su boca de bailar. Mira la cinturita, como usted va mirando. Y yo lo hice. Gostadita está borrando. Baila mi morena. ¿Cómo baila mi morena? Mi morena está en los pies. ¿Cómo baila mi morena? Con mario, cómo goza. ¿Cómo baila mi morena? Mi morena está sabrosa. Ahí, ahí Yo tengo una muchachita Punto, punto, punto Ok, Luisa Orlando y Ariane Vamos otra vez Si se sabe la canción, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Ok Nos fuimos ya Yo, yo la tengo Tengo la camisa Tengo la camisa Negra Con amor Está de luto Tengo la calma Y casi pierdo Hasta el orgullo Come, 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 baby Me quimo con disimulo Tengo la camisa Negra Y me bajo Tengo a mi mundo Tal parece Que solo me quedé Y cualquiera Mentira ¡Junto, punto! Orlando Tiene que No sabía cantar ¿Cómo es? Ella dijo que no sabía cantar ¿Tú dijiste que no sabía cantar? Que se iba a ganar Ah, ok Orlando Si te la sabe Levanta las manos más rápido que ella Porque está ganando Pero es que ella levanta demasiado rápido Dale, dale tú alante Pica alante Luisa Lo mismo contigo Tienes que levantar la mano rápido Que nos están dando una chiva Nos están dando una chiva Ok Nos fuimos El que se la sepa Levante la mano Todo el mundo con las dos manitas abajo ¿No saben? Yo la sé también Me huele a chiva Me huele a chiva Si Sabes que le hablo un rato Diamándome Muéstrame el camino que yo voy Baila, Julián Si Están llamándome Están en el camino que yo voy Tú Tú eres mi man Y yo soy el metal Están mirando Me hagas El plan Están mirando Que se lea el pulso Oh Ya 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 me está mirando más de lo normal Tus amigos Están mirando más Ganó Se llevó los 200 dólares Oye Felicidades Orlando Gracias por haber estado con nosotros Tengo unos regalitos Para la chica de Morena Así que Además de los 200 dólares Para usted Tengo por ahí De Morena De la tienda de ropa Que viste nuestra modelo Luisa Venga para acá Para usted también De Morena Un certificado Para que compre una ropa bien linda Como la que usa nuestra modelo Sandri, Stephanie E. Ivana Y mira ahora sí Nos vamos por la planta De tu planta PR.com Llama ahora mismo 641-2178 641-2178 Llegó Jigí Llegó Jigí 641-2178 Buenas noches Primera llamada Primera llamada Viene Hoy se va Hoy se va Hello Hello ¿Quién me habla? Lidia Rodríguez ¿Lidia? Sí ¿Lidia usted es madre? Sí Felicidades En este Día de las Madres Qué bueno que entró su llamada ¿Lidia? Ajá Dígame ¿De qué pueblo me habla? De Bayamón De Bayamón ¿De ahí cerquita? Lidia Dígame Yo tengo 20 cajas Hay una sola Que tiene el logo De tu planta PR.com Mira No sufro los apagones Este 2022 Que no se te daña la compra Y duerme tranquilo Decide Es hora de tener un inverter Asegura tu energía Y adquiere la batería inverter Con tecnología solar Un palo para condominios Y apartamentos Que no te permiten también Mira Tener el inverter Así que Nuestros amigos Mi amiga Fantástico ¿Cuál es el número? Yo la necesito Porque tengo Unas máquinas de terapia Vamos para allá No me la puedo Este La La 18 18 Mira ¿Quieres jugar Frío caliente conmigo? Sí Muchachos Para afuera del mundo Gracias Estefani Julián Para afuera Estefani Practicaste en tu casa ¿Verdad? Tendré que practicar El frío caliente Ok Mi amor Ajá Vamos a jugar frío caliente ¿Está bien? Sí ¿Cómo no? Ok Está viendo Allá en tu casa ¿Verdad? Sí Ok Estefani Empieza más para atrás Más para atrás Ok Vámonos Vámonos Frío 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 Más rapidito Frío Tibio 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 Frío 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 Ajá Mi amiga ¿Qué número es? Hoy celebrando el Día de la Madre Repítemela de nuevo Estefani Vamos a ver Vamos a ver Repetición instantánea Frío 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 Tibio Tibio La 13 La 13 La 13 ¿Cuál es? ¿Qué número es? La 13 La 13 La 13 ¿La qué? 13 No se escucha La número 13 ¿Cuál tú dices mamá? La número 13 Es que no la veo aquí Yo la estoy viendo No Al lado de Estefanita Frente a Estefanita No, no la veo aquí Que toca la, ábrela ¿Ah? Que la abra No, que el número se fue Se fue Adolfo se la llevó ¿Cuál número? No, caray Acabo de romper la ¿La qué? La 11 La 11 ¿La qué? La 11 La 11 La 11 La 11 La 11 ¿Cuál? La 11 ¿La qué? 11 ¿La qué? La 11 Mira que ella tiene la madre ¿Cuál? Es más Es la 12 Es la 12 ¿La 12? ¿La 12? Se va la 12 ¡Sí! Se llevó la planta Mira Era la 12 ¿Cómo lo supo? ¡Feliz día de las madres! Gracias, gracias Venga ya Este es Puerto Rico En el programa del pueblo Venga rápido ¿Cómo lo supo? ¡Ah! Gracias.